Nunca sabré si tu amor habrá sido verdad Nunca sabré si fue cierto un sueño o no más Tan solo sé que tus besos me hicieron vibrar Tan solo sé que hasta el cielo me hacías volar Me enamoré, me entregué sin medirme jamás Me enamoré y fui fiel a ese amor de verdad Nunca pensé que esta historia llegase al final Nunca pensé la amargura de esta soledad Lo que pasó me ha llevado a esta cruel obsesión Quiero saber el motivo de tu desamor Una obsesión, hoy ya eres mi eterna obsesión Estás en mí, son mi chévere, candor y pasión No me daré por vencido, vencido jamás Y lucharé a que vuelva tu amor hacia mí Para toda la gente de Santiago Tucumán El bohemio Soñadores Hoy estarán Siglatino XI Y Patio de Isidro de Azaroma En el peador de José C. Paz El Tigre Ahora la gente de la tribuna La gente de su casa está pierde Arriba Facundo José María Los Ángeles Que nos guían Con mucho amor Saludos para el amigo Marcelo Ezequiel Enamorados Enamorado de ti En tus labios viví ¡Vamos todos! Dice miel embriagadora Que ha nublado mi razón Para entregarte sin precio mi corazón Que juega tan alto En las alas de tu amor Ahora como dicen Como cantan ustedes Desde tú eres el aire que respiro Eres el motivo por el cual yo sonrío Eres en mi jardín la flor más bella Por todo eso tú eres mi reina Porque en tus brazos soy un niño Que duerme y sueña muy tranquilo Desde que estás aquí Ha llegado la calma Te amo con el corazón Con la mente y el alma Muchas gracias Pasión de Sábado Gracias a todos A la gente de la tribuna también A nuestro querido Santiago del Estero A todo el país Gracias Impresionante